Hola, ¿qué tal? Familia, clientes, amigos de Yeisacra, permítanme presentarme, yo soy Jorge, soy el mecánico de aquí de las motos. Pues el día de hoy les quiero presentar esta hermosa Iron Sportster 883, recién llegadita, tiene menos de una semana que nos acaba de llegar. Le estuvimos dando su revisión y todo, la verdad la moto está enterita, no tiene ningún problema. Les quiero comentar ahí más o menos los accesorios que tiene la moto. Pues como pueden ver visualmente, trae los mandos adelantados, el mando adelantado está muy bien instalado. Trae su manillar, también manillar semirrecto con los puños, con una textura para tener un mejor agarre. Muy buen manejo que tiene la moto, la verdad manejo muy cómodo, manejo estirado, tanto para ciudad como para poder traértela en un buen tramito de unas más de dos horas en carretera, perfectamente te las avientas en esta moto. Igual trae sus escapes originales, la moto, pues la verdad no tiene un sonido muy fuerte, muy estrondoso. Ahí hay de dos, o te la llevas así mero porque no te gusta hacer escándalo, o te la podemos hacer una modificación al estilo sacra, que es cortarle un poquito el escape, quitarle silenciador y la moto truena bien sabroso. ¿Qué más te puedo comentar de la moto? Pues le levantamos el tanque también, tiene levantado el tanque aquí con su kit para que se vea un poquito más deportiva, más bonita, que tenga también más refrigeración al motor. Y pues bueno, esta moto es, pues es ideal para la gente que quiere empezar en este mundo de las Harleys. Es una moto que pesa 250 kilos, entonces no es complicada de manejar, para nada, es perfecta para el tráfico, para filtrar entre la gente, entre los carros, todo. O sea, es lo ideal, lo que más se recomienda para que empieces en este mundo tan bonito que son de las motos. Yo te la recomiendo bastante, si te gusta, anímate, ven a darte la vuelta acá a Jay Sacra. Estamos en la avenida Pablo Moncayo, atrasito de Galerías Monterrey. Y bueno, pues esta moto te la puedes llevar con un precio de 159 mil pesitos. Tenemos diferentes facilidades para ti, te la puedes llevar con un crédito directo con nosotros. Ese crédito directo es con el 70% de enganche, viene siendo aproximadamente 118 mil pesos por ahí. Y las mensualidades a 12 meses te quedan como unos 5 mil pesos. ¿Y qué esperas? Anímate, anímate por este motito. Traía bastantitos accesorios como los que te estaba comentando ahorita en el video. Trae también esta alforjita que no se las comenté. Es una alforjita muy práctica, muy cómoda para guardar herramientas, una gorra, si es que traes ahí el casco con el pelito despeinado. Cualquier cosa que tú quieras, echarle ahí esa alforjita, le ponemos también, tenemos un montón de accesorios que te pueden gustar. Si quieres cambiarle los espejos, si le quieres meter un windshield, si le quieres poner otros mandos. Cualquier accesorio que te imagines, nosotros te lo podemos instalar, te lo conseguimos sin ningún problema. Asiento de copiloto, un sisi bar, lo que tú gustes. Y como te imagines la moto de tus sueños, aquí te la vamos a realizar. Entonces, acompáñenme, vamos a probar esta moto y anímate a venir a Jay Sacra, mucho más que motos. Así que ya está. Así que ya está.